El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos ahora el discurso de las bienaventuranzas. Bienaventurado, ¿no? Felices. Felices los que en este tiempo están carentes. Los que necesitan de Dios. Los que en este mundo ven que aún les falta algo. Y entonces están a la búsqueda. Yo te felicito. Porque hoy tú eres uno de estos que dice dichoso. Tú eres uno dichoso porque estás buscando al Señor. Quiere decir que tú aquí no estás saciado. Tú aquí no estás ya lleno de las cosas de este mundo. Sino que estás deseoso de llenarte de lo que quiere darte tu Padre Dios. Que es la felicidad eterna. Una felicidad que no es de este mundo. O sea, es plena porque viene de Dios. Porque llena todo tu ser. Y el Señor dice que levanta los ojos hacia sus discípulos. Los mira. Y va viendo, ¿no? Quién de los que está aquí delante, pues, es pobre, ¿no? El Señor, pobre, sobre todo, porque está necesitado. Necesitado. Y el necesitado será, como dice aquí, todo el reino de Dios para él. Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios. O sea, el Señor ha venido porque la humanidad estaba en necesidad. Estaba en una pobreza grandísima. Porque el hombre sin Dios no puede hacer nada. El hombre sin Dios no puede ser feliz. Esta experiencia que tenemos que hacer todos, todos. Tener una experiencia de, a ver, vamos a buscar nuestra felicidad fuera de Dios. A ver qué pasa. Y experimentar que lo único que consigues es que el agujero de tu corazón se haga cada vez más grande, más negro. Esa experiencia buenísima para que después, cuando vas en busca del Señor, dices, no soy pobre, necesito de ser llenado. Necesito ser llenado del Espíritu Santo, del amor de Dios, del consuelo que el Señor da de saberme querido y amado. Que el, saber que el viene en mi auxilio, en mi búsqueda. Jesucristo viene anunciando esta buena noticia. Por eso está anunciando este reino de los cielos, que es para vosotros, los que hoy sentís ese vacío. Hoy sois y os sentís pobres. Y así continúa, ¿no? Dichosos los que ahora tenéis hambre, ¿no? Porque como sientes ese hueco, necesitas llenarlo. ¿Y de qué lo llenas? De las cosas de este mundo. Pero si sabes que eso deja aún más hambre. Un hambre, pero de... Que no, o sea, sabes que no llena. En cambio, tú sabes que el hambre que te da Dios, ese sí que es una pasada. El hambre de Dios. O sea, sabes que te da plenitud y cada vez quieres más, cada vez quieres más. Quieres ser saciado de Él. Y esperas que habrá un momento que serás totalmente saciado. En la visión beatífica, ¿no? En la presencia de Dios en medio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí seremos saciados por completo. Quien tiene aquí en este mundo ya una intimidad, ya ve cómo el Señor lo va llenando. Lo capacita, lo hace... Lo... ¿Sabes? Lo va transformando. Esto es una experiencia de vida. Porque si no, pues todo esto que estáis escuchando, este Evangelio, ¿no? Se queda en una cosa muy bonita, así, como una promesa, pero no lo experimentas. O sea, la palabra de Dios, todo lo que el Señor va diciendo, se va cumpliendo. O sea, no hay que esperar a morirse para darse cuenta que el reino de los cielos, que el reino de Dios es algo cierto, real, que lo experimentas aquí. Porque eso no tenemos que vivir de una fe muerta, sino una fe viva, una fe viva que se experimenta ya en este mundo. Continúa diciendo, ¿no? Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis, ¿no? ¿Cuál es el motivo del lloro? Pues esto. Ver que necesitas de Dios, que te ves pobre, que en este mundo, pues, se pasa mal, porque quien no es de este mundo viene perseguido. Quien no es de este mundo, pues, se siente extranjero. Se siente que estamos de paso, ¿no? Y un extranjero, pues, lamenta el no estar en casa aún. El no sentirse que ya puede uno descansar, ¿no? Aquí es momento de trabajos, momentos de lloros, momentos de fatigas, momentos en que uno no se puede aburguesar aquí, ¿no? Sabe que esta no es su casa. Y va, pues, en esta peregrinación, como dice el Salmo, ¿no? Dichoso el que pone, encuentra en Cristo, en Dios, su fuerza para esta peregrinación, ¿no? Cuando empieza esta peregrinación. Nosotros estamos en este camino, que es un camino estrecho, que es un camino, pero que lleva a la vida. Continúa diciendo, ¿no? Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, os excluyan, os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. A ver, toda esta persecución por causa de Jesucristo. O sea, en este camino que tú sigues a Cristo, que estás queriendo conocerlo más, porque ves que es Asia, Él sí que es Asia, ahí vienen las dificultades. Porque los hombres de este mundo, los que están aburguesados aquí, agarrados a los bienes materiales, a sus esquemas, a su religiosidad, que es diabólica, vamos a decirlo así, estos te harán la contra. Porque quien vive realmente cara a Dios, no se deja llevar por las corrientes, por las tendencias de este mundo, por los pensamientos, el pensamiento global, ¿no? Y entonces es causa de que muchos lo critiquen, muchos lo persigan, y hasta el punto de que te proscriban, o sea, este hace diferente a nosotros. Y el Señor, pues mira, pues lo dice así, tú también eres dichoso, porque al final no haces la voluntad de los hombres, sino haces la voluntad de Dios, que es mucho más profunda. Y es así. Y el Señor curta los suyos, por ese camino, ¿no? El camino de la cruz, el camino de Jesucristo. Si dijésemos que Jesucristo, pues ha triunfado, pues que todo el mundo lo aprobaba, que es verdad, ¿eh? Que había un tiempo que lo aprobaban, pero cuando llega el momento, todo el mundo lo desampara. Hay un momento de soledad absoluta. Y que Jesucristo está considerado como un malhechor, como culpable, como un blasfemo. Y dice, pues todos los que siguen a Cristo, quien lo sigue en la esencia, tendrá esa persecución. Se dirán cosas malas de él, ¿no? Como se dice, bueno, eso, que se inventarán cosas como diciendo, este es un blasfemo, mira lo que dice, mira. Porque te cargas la religiosidad, ¿no? Lo que se llama la religión humana, no la verdadera devoción que es la que trae Cristo, ¿no? Y entonces, dice, alegraos ese día y saltad de gozo. No, o sea, no entréis en depresión, ¡ay, qué persecución! Sino, alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Vosotros estáis haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Padre. No dejarnos llevar por las, el pensamiento de este mundo, por el quedar bien siempre, por el que se tiene que hacerlo políticamente correcto. O sea, si el Señor te da libertad de espíritu, te digo, pues la gente al lado tuyo tiembla, ¿eh? Porque no te dejas llevar por las formas. Pues yo, que el Señor nos lo regale, ¿eh? Todo esto, el Señor nos lo regalará siempre y cuando nosotros tengamos intimidad con Él. Pongamos nuestro corazón y nuestra esperanza en Él. Eso, toda esta persecución es lo que hacían pues nuestros padres, ¿no? Lo que han hecho siempre en la historia con los profetas y los santos, ¿eh? ¿Qué santo no ha sido puesto en tela de juicio? ¿Qué santo no ha sido investigado? Como a ver qué, qué raro es este hombre, ¿no? A ver si, eh, a San Ignacio de, de Loyola, que si la Inquisición, que si San Juan de Ávila, también, puestos ahí en el índice, puestos en bajo sospecha, ¿no? Este que predica, qué cosas dice, ¿no? Y así, después la segunda parte, que es a los que ya están saciados en este mundo, ¿eh? Están llenos de las cosas de este mundo, de la vanidad de este mundo, de la seducción de las riquezas, ¿no? Y están agarrados, dice, ¡ay! ¡Ay! si aquí ya estáis saciados, ¡ay! Porque ya, ya vuestro consuelo está, ¿no? Ya no vais a buscar al Señor, ¿sabes? Ya no, o sea, el Señor no os puede saciar, porque estáis ya saturados, hay de vosotros, ¿no? Los que estáis saciados, porque pasaréis hambre, ¿no? Pasaréis hambre, porque cuando todo esto se acabe, ¿qué? Y hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis, ¿no? Esta risa que no es sana, ¿no? Esa risa que no es sana, ¿por qué ríes, ¿no? Te ríes porque te lo estás pasando, una vida, como se dice, ¿no? De, de una alegría mundana, y también de burla, y de, ¿sabes? De que te crees superior, ¿no? Hay de los que viven así, ¿no? Y hay también cuando todo, el mundo hable bien de vosotros, ¿no? Porque hacéis lo que el mundo quiere, atención a eso, ¿no? Hacéis lo que el mundo quiere, sigues la corriente, ¿eh? Te adaptas a este mundo, y todo el pensamiento de este mundo, lo absorbes, y haces eso, eres, pues si estás llamado a ser sal, pues ya no eres sal, ¿eh? Eres desalado, ya no, no pasa, no das nada a nadie, sino, has sido salado por el mundo, vamos a decirlo así, y dice, pues esto hacían, pues en toda la historia, todos los hombres, con los profetas, con los falsos profetas, y con los que, pues eso, seguían el camino inspirado por el enemigo, ¿no? Pues nada, hermanos, que esto nos sirva de nosotros, para que nosotros vivamos en esta hambre de Dios, busca hoy, el reino de Dios, su justicia, llenarte de él, conocerlo más, amarlo cada día más, no te olvides de vivir del amor, recuerda esa frase, ese gemido, de San Francisco de Asís, el amor no es amado, el amor no es amado, que he gritado por las calles, pues que no sea porque tú no lo amas, ponte hoy cara al Señor, y ámalo.